Ya estamos en pleno mercado de invierno y aunque ha llegado Marco Garcés, hoy vamos a ser nosotros los que juguemos a ser directores deportivos del Celta. Estos son los fichajes que yo traería para que el conjunto de Benítez intente salir del pozo lo antes posible. Como todos los mercados, aquí estamos para hablar un poco de fútbol ficción, de cuáles son los fichajes que yo personalmente traería para el Celta. Entiendo que todos no se pueden hacer, evidentemente vamos a dar, primero analizar cuáles son las posiciones que el Celta, por menos a mi modo de ver, debería reforzar cuanto antes y a partir de ahí sí, bueno, pues dar dos o tres nombres que igual podrían ser interesantes y dentro de la ficción, bueno, pues podría estar cerca el Celta de poder acometerlo. Esto, como digo, son mis fichajes, ya lo aviso, no es información, no son rumores, no son noticias, que luego ya me conozco cómo se llena Perú de ciertas noticias por este tipo de vídeos. No es eso, por favor, que quede claro ya para empezar, son, bueno, jugando al modo carrera del FIFA, pues prácticamente lo que yo traería para el Real Plus Celta. Van a ser varios nombres, unos más fantasiosos, otros menos, pero sí que creo que dando más o menos en el clavo de, bueno, teniendo en cuenta que los mercados de invierno son bastante difíciles, porque al final trae jugadores que puedan acabar con trato, trae las sobras de otros equipos, pero bueno, yo creo que el Celta, después de esta primera vuelta en la que él ha visto las orejas al lobo, tiene varias posiciones que primero hay que identificar para después, pues intentar reforzarlas, porque a día de hoy están un poquito débiles. Si nos paramos a ver el once del Celta, yo creo que hay posiciones bastante bien cubiertas, es el caso del lateral izquierdo con Ristich y con Manu Sánchez, la portería con Vicente Huayte y con Iván Villar, de la delantera ya no hablemos con Iago Aspas, Tassos Dubicas y Jorgen Estran Larsen, pero sí que es cierto que, bueno, creo que hay alguna que otra posición que se queda algo coja, si no bien por los titulares, pues por los suplentes, ¿no?, por falta de competencia. Evidentemente tenemos que empezar por la primera posición, que yo creo que a todos se nos viene a la cabeza. Ha llegado ya Jailson, Jailson, no sé muy bien todavía cómo se pronuncia, ese, bueno, centrocampista, pivote, que incluso también puede jugar de central, rocoso, destructor, con esa garra, que yo creo que también le venía bien al Celta, pues por lo menos para darle algo más de competencia a Renato Tapia, a Fran Beltrán y estos jugadores de corte un poquito más defensivos. ¿Qué nos queda ahora en ese centro del campo que continúa estando bastante cojo? Pues evidentemente un centrocampista más creador, con mejor trato de balón, que sepa también, bueno, pues filtrar esos balones entre líneas, que sepa hacer conducciones, que tenga incluso disparo desde, bueno, media distancia, desde fuera del área. Creo que es un centrocampista que a día de hoy, teniendo en cuenta que esa posición la pueden cubrir Hugo Sotelo, Carlos Dottoro, Luca de la Torres y Mapuras, podría llegar a reforzarse en este mercado de invierno o por lo menos ser uno de, bueno, los grandes debes que tiene este Celta. Vamos a empezar por el primero, es un jugador que lo conocemos bien, de hecho le ha marcado al propio Celta esta temporada, 34 años, libre, a día de hoy no tiene equipo, no es otro que un Jonathan Viera, que yo considero que para esa posición de media punta, centrocampista, creativo, le vendrían las mil maravillas al Celta. Hay que recordar que a sus 34 años, como digo, está sin equipo, ha dejado las palmas después de, bueno, pues ciertas discusiones con el entrenador, con García Pimienta, y a día de hoy lo que se está rumoreando es que suena para equipos como el Almería o el Granada, más o menos en la línea de lo que está el Celta, creo que es un centrocampista más que válido para dar rendimiento inmediato en un equipo de primera división. Habrá que ver lo que cobra este muchacho, hay que tener en cuenta que sí, prácticamente ya va a salir Agustín Marchesin y eso libera cierto margen en el límite salarial, pero hombre, Jonathan Viera después también de estar en, no sé qué liga, si en Qatar o en China, entiendo que habrá amasado bastante dinero, no sé lo que le habrán pagado las palmas, pero hombre, a poco que, bueno, pues darles un contrato de seis meses, de un año y medio, lo que sea, creo que se puede ajustar y que como digo daría rendimiento inmediato para un Celta que necesita bastante ese perfil. Otro futbolista interesante que por supuesto te puede dar un rendimiento más que inmediato, que ya conoce la liga y que lleva, bueno, pues muchos años a un grandísimo nivel en cuanto a clubes. Ahora sí es cierto que ha perdido más protagonismo, pero además de esa posición de centrocampista, se puede ocupar la banda izquierda, que es algo de lo que después también hablaremos. No es otro que Manu Trigueros, 32 años, futbolista del Villarreal. No sé hasta qué punto se va a reforzar el equipo Groguet en este mercado invernal. Creo que le hace bastante falta y creo que tiene bastante dinero en sus arcas para gastarse en este mercado invernal, como digo. Tiene un problema, tiene un problema con los contratos porque son varios jugadores ciertamente importantes o con cierto nombre los que van a acabar contratos. Es el caso del propio Trigueros, de Alberto Moreno, de Coquelán, de Capú. Habrá que ver cómo se mueven los Roches en el tema de las renovaciones y, bueno, quién sabe si el Celta pueda pescar en ese club después de, bueno, no traspasar, pero sí ver cómo un jugador ex de sus filas, como Denis Suárez, pues acababa en el conjunto amarillo que, como digo, podría desprenderse de Manu Trigueros, sobre todo si le quiere sacar algo de dinero. Es un futbolista contrastadísimo. Es cierto que todavía tiene fútbol por delante con esos 32 años. Esta temporada, con 8 titularidades, se ha notado nada menos que 3 goles, que es algo que, hombre, yo creo que al Celta no le vendría tampoco nada mal esa faceta goleadora. Bueno, campeón de la Europa League, lleva casi 500 partidos por el Villarreal. Como digo, es un futbolista más que asentado en la élite del fútbol español y que considero, sin enrollarme mucho más que al Celta, pues también le podría llegar a hacer un apaño. Continuamos en la Liga Española con un centrocampista que, hombre, a mí la verdad me agradaría, me entraría por los ojos verlo con la Celeste. Es futbolista del Sevilla. Esta temporada tan solo lleva 9 partidos jugados con el conjunto hispalense. Yo creo que la calidad que atesora este muchacho todos la conocemos. Tenemos 29 añitos nosotros que Joan Jordán, que está viviendo una temporada bastante iris. Sevilla no está acabando de arrancar y, pese a todo, pues el catalán no está tampoco contando ni para los planes de San Paolo, ni para los de Diego Alonso, ni para los de Quique Sánchez Flores, ni para los que vengan llegando. Este sí que es un centrocampista más centrocampista, ¿no? Pese a tener cierta calidad, es un jugador con cierta envergadura. Es más un 8 que un 10, vamos a decirle en cuanto a posición, no va a nota, evidentemente. Pero bueno, yo creo que también le vendría bien al Celta. El contrato que tiene es hasta el 2027. No me extrañaría nada. De hecho, me consta que cobra bastante buen dinero el bueno de Joan Jordán. Y no sé hasta qué punto, pues bueno, al Sevilla compartir esa ficha o, bueno, cederle el jugador al Celta quizás hasta final de temporada, teniendo en cuenta el poco protagonismo que tiene, pues le puede ayudar para liberar cierto margen salarial y que así pueda fichar también el conjunto de Nervión que, como digo, también falta le hace. 29 años, creo que ya ha demostrado todo en el fútbol español, desde aquellas temporadas magistrales con el Eibar. Lo que ha hecho en Sevilla, nadie se lo puede quitar. Y yo creo que, ya te digo, con 29 años que tiene, en Vigo, a nada que lo mimemos, podría recuperar el nivel que todos le hemos visto y que creo que también le ayudaría al Celta para conseguir sus objetivos. Y por último, para este centro del campo, hay otro jugador que, evidentemente, si no lo meto aquí, reviento, acaba contrato en junio de 2024. Creo que ya ha amasado suficiente dinero por allí, por donde ha ido. Bueno, ha jugado en equipos como el Barça, ha jugado equipos como el PSG, ahora mismo está jugando en el Al Arabi, en Doha. Creo que no le estarán pagando mal. Señor Rafinha Alcántara, vuelve al barro, es la petición que traigo desde aquí. Ya se ha amasado suficiente, hombre, con lo bien que se está en Vigo. Estuvo tu padre por aquí hace poco, muy contento, en el partido de leyendas. Me recuerdo, yo tengo una foto con Maciño. Hay que convencer a alguno de los dos, ¿eh? Me va el Thiago, Rafinha. Sí, 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 sí. Sí, pues a ver si lo convence el señor Maciño. 30 años, dos pasos por el Celta. Creo que con cierto éxito, ambos. Es cierto que, bueno, pues no han sido los mejores Celtas de la historia ni de los últimos años, pero evidentemente, con la edad que tiene, creo que es un futbolista más que aprovechable. Ahora es cierto que, bueno, parece que está en otra etapa de su vida, que no quiere saber nada de todo esto, pero quién sabe si, bueno, el corazón celeste vuelve a latir. Y Rafinha Alcántara, después de, como digo, su paso por, bueno, sus grandes equipos, ¿no? Quizás en el PSG no ha jugado tanto, en el Barcelona sí que tuvo cierta participación y, por supuesto, en la Real Sociedad, donde también dejó bastante buen nivel. Creo que esto al Celta le vendría a las mismas maravillas y que, hombre, sería un motivo más para ilusionar, enganchar a la gente en este año del centenario, trayendo nada menos que al señor Rafinha Alcántara. Cambiamos de posición. Creo que tenemos que hablar, sinceramente, del extremo izquierdo. No es la posición que primero reforzaría, de hecho, no es ni siquiera la segunda, pero teniendo en cuenta el nivel de Cervis, sobre todo, un ataque que nos acaba de apañar. Que Jonathan Bamba, bueno, tenemos ahí la Copa África, veremos lo que dura. De momento, enero se lo va a perder entero o prácticamente entero. Y, bueno, el Costa Marfileño, todo se ha dicho, seguramente no esté rindiendo al nivel que todos esperamos cuando firmó por el Celta de Vigo, siendo un poco el gran fichaje, ¿no? Yo creo que si nos vamos al mercado de verano, más allá de Rafa Benítez, el gran hombre era Jonathan Bamba. A día de hoy, sus cifras son bastante pobres, tan solo dos goles, más ese no-gol fantasma de Mallorca que todos recordamos. Pero, bueno, si nos vamos para ese extremo izquierdo, medio-izquierdo, creo que tenemos que hablar de un futbolista que, además, estaba sonando para ciertos equipos de la Liga. También, alguno de, bueno, más o menos del pelo del Celta, ¿no? Que están por ahí rondando esas posiciones en la clasificación. 208 minutos tan solo con el Tottenham. Una perla que se está apagando un poquito para lo que, bueno, parecía que iba a ser nosotros, que un gran anhelo de este canal, Brian Hill, el futbolista, como digo, del Tottenham, que no está teniendo participación, la verdad, en el conjunto de Ange Postekoglu. Son tan solo, como digo, 208 minutos. Un futbolista de 22 años por el cual se pagó bastante dinero. Entiendo que también cobra un buen salario. Pero, oye, veremos si el Tottenham y, sobre todo, la voluntad del futbolista pesan, o podrían pesar en esto, para buscar una cesión, por lo menos, hasta final de temporada. 22 años, un futbolista que tiene que acabar de rodarse, que no lo hizo nada mal en Sevilla. Por supuesto, todos recordamos aquellas mágicas temporadas con el Eibar. Bueno, un futbolista que, a su corta edad, ya demostraba que iba a ser una gran estrella, ¿no? Creo que se está quedando un poquito corto. Quizás la Premier, sobre todo en tema físico, Brian Hill es un futbolista un poco particular y no sé hasta qué punto se le puede quedar grande. O se le puede quedar a desmano, ¿no? Que no se ajuste mucho a lo que el propio Brian, pues, es capaz de ofrecer. Y qué mejor que el Celta de Vigo para volver a reencontrarse con ese fútbol que yo creo que tiene, por mucho o poco que juegue, y que seguro que nos daría más de una alegría. Luego, hasta lo clásico de hacer buena temporada aquí, vamos a intentar convencerle para quedarle, a ver si el Tottenham rebaja un poquito el precio, y eso ya es soñar. Pero bueno, yo creo que la llegada, por lo menos, hasta junio de Brian Hill al Celta, no sería nada descabellado. Otro futbolista para el ataque, no sé si para el extremo izquierdo, pero bueno, para el extremo derecho, teniendo en cuenta que Carlos Pérez está y no está a la vez, que Miguel Rodríguez no cuenta del todo para Rafa Benítez, aparece por ahí Mingueza y demás, pero bueno, creo que esa posición de extremo derecho, si llega un futbolista que, bueno, puede ser una cierta oportunidad de mercado, pues no estaría mal reforzarla. Creo que es el caso de Carlitos Vela, un futbolista que a día de hoy juega en la MLS, en Los Ángeles Fútbol Club, ex equipo del señor Marco Garcés, actual director deportivo del Celta, y que a sus 34 años no es que acabe contrato, es que ya ha finalizado el contrato con el equipo del MLS, ya ha acabado allí la temporada, y hombre, es un jugador que jugó 49-50 partidos en este último año en la MLS, 14 goles, 11 asistencias. Hombre, yo creo que por lo menos por tener ese recuerdo del Carlitos Vela de la Real Sociedad, podríamos ilusionarnos con este jugador mexicano que, habrá que ver la ficha que tiene y demás, pero hombre, una vuelta a la Liga Española, en este caso al Celta de Marco Garcés, pues a mí personalmente me gustaría que queréis que os diga. Os lo estoy dando picadito esta vez, no nos vamos a enrollar mucho en cada futbolista, en las posiciones creo que tampoco, y en este caso hay que cambiar, porque hay que irse al lateral derecho, Kevin Vázquez, Mingueza, nos está saliendo muy bien la cosa en ese lateral derecho, a veces doble lateral, a veces carrilero, bueno, no se sabe, ¿no? Creo que Kevin Vázquez es un futbolista que cumple, pero que difícilmente, por lo que estamos acostumbrados a él, nos va a dar cierta excelencia, por lo menos en algún día clave, y Mingueza, lo que es correr para atrás, pues se le da peor que lo que es correr para adelante. Entonces, no sé dónde podríamos ubicar al señor Oscar Mingueza, pero sí que creo que por lo menos para aumentar ese fondo de armario, o para ser titular, de hecho, un lateral derecho sí que deberíamos fichar en este mercado de invierno. Y ahora sí que vamos a coger el mapamundi, nos vamos a ir hasta Bélgica. Concretamente tenemos que ver el cuarto clasificado de la Liga Belga, no es otro que el Genk, y ahí aparece un colombiano, que yo creo que simplemente viendo los registros, jugadas, sobre todo participaciones también con la selección colombiana, sería un futbolista, que no sé si se le queda algo grande al Celta, pero que hombre, desde luego, acabando contrato, también esto es importante, pues sería interesante, ¿no?, traer a la fila de Vigo. Creo que no se le ha dado demasiado mal al Celta fichar en la Liga Belga, recordemos unos jugadores que por cuatro perras han acabado dando cierto rendimiento, como es el caso de Theo Bongonda en su momento. Pero es que Daniel Muñoz, que es este futbolista, creo que podría estar buscando, bueno, pues ese salto que le acaba de dar, quizás esa estabilidad, sobre todo con su selección, se verá en eventos importantes, dentro de poco, en clave internacional, y hombre, pues evidentemente el Celta no es el Real Madrid ni el Barcelona, pero creo que es un escalón un poquito superior a lo que es el Genk, aunque solo sea por exposición. Un lateral, recordemos esto del lateral derecho, que en 29 partidos lleva 7 goles y una asistencia, es decir, si llevara esos números aquí, sería el segundo máximo anotador, solo por detrás de Jorgen Estran Larsen. Estamos hablando de un lateral al cual, bueno, las convocatorias y las no convocatorias con la selección de Colombia, bueno, pues aparecen, desaparecen, a veces parece que cuenta, a veces parece que no, y por eso, pues quizás algo más de estabilidad a sus 27 años, recordemos ya prácticamente la madurez futbolística de este muchacho, pues hombre, un cambio de aire, es venirse al Celta, estar aquí con la ganga toda sudamericana, seguro que haría buenas migas y seguro que al Celta le vendría las mil maravillas, sobre todo para subir, como digo, el nivel de ese puesto de lateral derecho, que tanta falta le hace. Continuamos con otro jugador también de vocación ofensiva, no sé, no sé cómo podría caer esto, es cierto que, bueno, pues tiene sus problemillas extradeportivos, pero evidentemente si hablamos de Josef Atal, a sus 27 años, sería una gran incorporación para un equipo de la talla del Celta, como digo también prácticamente su madurez deportiva, después de hacer prácticamente toda su carrera en el Niza, en la liga francesa, se lo han cargado, han apartado a este jugador del equipo, por ciertos mensajes a favor de los palestinos, en esta guerra de Hamas, Israel-Palestina, bueno, ya sabéis cómo está el tema, se ha pronunciado el señor Atal, no le ha parecido muy bien a los de el Niza, y bueno, pues evidentemente es un mercado abierto para buscar otro equipo, que es lo que en principio le favorecería la carrera del argelino, creo que sería un lateral también que no cubriría excesivamente esa parcela defensiva, pero después de la carrera que ha hecho este futbolista con su club y también con la selección de Argelia, bueno, pues sería también bajar un pequeñito escalón para llegar a un equipo como el Celta, y en este caso sí, volver a su mejor versión. Y ya para acabar, vámonos a ir al puesto de central, un central anhelado, a mi modo de ver, ya hicimos un vídeo en este canal analizando su posible llegada, cuando todavía estaba en Vélez Sárfil, en la liga argentina, un central peruano, no es otro que Luis Abram, que a sus 27 años pues también podría dar el salto de nuevo a la liga española, y digo de nuevo porque estuvo unos meses en el Granada, no acabó de salir muy bien la cosa, pero por lo visto en aquel entonces y ahora que está en la MLS y quizás pues pueda buscar ese retorno a una de las 5 ligas más potentes del mundo, una vuelta a la liga española, una entrada en el Celta, creo que sería una buena noticia para todos. Como digo, hay que tener en cuenta, bueno, pues que Carlos Domínguez es un central que no sé si cuenta de todo con la confianza de Rafa Benítez, que Sárfil entre algún pico de rendimiento y también las lesiones, pues quizás no es todo lo regular que nos gustaría, lo de Unai Núñez también va un poco por ahí, y sobre todo con esa lesión de Josef Aydoux, pues el Celta podría plantearse el traer a un central. Yo creo que el peruano sería una opción acertada, a día de hoy juegan en Atlanta United, en la MLS, por ahí quizás Marco Garcés con su pasado en la liga de los Estados Unidos pueda tener algo de mano, es cierto que hasta 2026 tiene contrato el central, pero bueno, ya suena a algún interés, algo de que el chaval se quiere ir, está por ahí el Silvasport turco, bueno, como digo, creo que no sería nada descabellado que el Celta intentara cometer el fichaje de este futbolista, que entiendo que con Renato Tapia se llevaría las mismas maravillas, porque ya ha sido internacional con la selección de Perú, y que desde luego con esa envergadura, y teniendo en cuenta también, si no me equivoco, que tiene la segunda nacionalidad italiana, o sea que no ocuparía tampoco plaza de estar comunitario, al que quizás me estoy tirando el triple, la verdad, creo que van un poco por ahí los tiros, pero bueno, hablando de Renato Tapia también, los dos empezaron su carrera en Sporting Cristal, quién sabe, si oye, pues pueda llegar este ex compañero del peruano, otro peruano para las filas del Celta, que pudiera apuntillar ese eje de la zaga, que a veces, bueno, pues se ha quedado un poquito corto de efectivos, no sé si de inicio, pero si bien miras al banquillo, bueno, pues ha habido jornadas en las que se ha echado de menos tener otro central. Y esos han sido mis fichajes, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? No me he querido enrollar, ya digo, porque eran unos cuantos nombres, algunos más fantasiosos que otros, creo que más o menos todos podrían tener cierto sentido. Me gustaría, llegados a este punto, leeros a vosotros en los comentarios, que me digáis cuáles serían vuestros fichajes, vuestras incorporaciones, qué jugador os gustaría ver en el Celta, y que más o menos tenga algo de sentido, no me digáis que vengan papel de suplente de Larsen. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, suscribiros, dejad un like, compartid el vídeo, sabéis que podéis hacer miembros incluso del canal para tener ventajas exclusivas, que no sé si los de los vídeos estáis enterados, pero hacemos muchos directos también, antes y después de cada partido, directos especiales, bueno, hacemos de todo en directo, activad la campanita, y ya no solo de los vídeos, sino también de los directos, os va a avisar para que os paséis por el canal. Lo dicho, suscríbete, que es muy importante, que ya pasamos la barrera de los 2.600 suscriptores, mira dónde vamos ya, hablando del Celta, el día que nos pongamos aquí a hablar del Barça, se va a desear esto la cartombe. Familia, gracias por estar ahí, un abrazo, chao, chao.